No me gusta ver las javias, no se lo ha dicho, de Manolo. No me ha manejado el señor. ¿Te ha dicho? No me gusta ver las javias. No, no es a mí. No, no es a mí. Dale un beso que no me gusta. Yo siempre no funciona, yo no digo eso que no funciona. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Buena, perra! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena, güey, güey, güey! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Buena, Javi! ¡Ven a ver! ¡Ven! 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 ¿El monote? ¡Shh! ¡Esto es un hombre que nos queda! ¡Ah!